muy buenas chicos como están son bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de armas que va a venir próximamente el día martes bien tenemos por aquí chicos en la primera arma que vamos a analizar recordemos que el nuevo banner va a venir con dos armas interesantes la arma de Scaramouge y la arma de Kokomi ¿Cuál de las dos vale la pena? bueno en el caso del arma de Scaramouge no hay como tal un arma como la de él por lo cual es un arma bastante rara es un arma bastante buena vale además es un arma que nos va a dar daño crítico y como siempre les he dicho el daño crítico y la probabilidad son súper importantísimos además de esto nos da un ataque altísimo de 674 y por no decir más también la velocidad de ataque nos va a incrementar y además el daño en estos ataques básicos también va a ser muy alto por lo cual es un arma que vale mucho la pena si es que queremos tenerla y usar bien por ahí también tenemos el caso de que esta arma puede usarse no solamente por en este caso por wanderer o en el caso de Scaramouge también puede usarse por Shinkanoi Heizo por Ningguan por Lisa por Janfei o inclusive Astakle posteriormente pasamos a la luna inalterable que es el arma de Kokomi y esta pues bueno si bien ya les he dicho como siempre las armas de 5 estrellas son bastante buenas es la arma que destaca Kokomi y debería ser la que mayormente usted tirará para conseguirla y que Kokomi tenga la mayor posibilidad pero siempre tenemos otras variantes que funcionan bien como por ejemplo el libro del cuento de dragones que pues bueno no es un super libro pero da una funcionalidad más o menos bien para el personaje e inclusive sin este catalizador le va bastante bien al personaje así que nada es un catalizador que tiene 608 ataques bastante alto despreciable porque Kokomi no pega a través del ataque pero a través de la vida así por lo cual ese 49.6 por ciento es bastante alto además tenemos por aquí que nos va a dar un bono de curación el cual también se ve ligado a las habilidades de Kokomi donde esta va a permitir que se haga mucho más daño el daño infligido por los ataques normales va a aumentar una caída en una el daño en ataques normales va a incrementar el daño de Kokomi equivalente al 1% de su vida por lo cual los ataques de elemento agua porque ella es un catalizador van a pegar obviamente mucho más duro y esto es para una Gokomi si la queremos que tenga bastante más daño además tras usar la habilidad definitiva y durante 12 segundos cuando ataque normal y golpea a un enemigo se regenerará energía con lo cual viene bastante bien para que Gokomi recargue más rápido si una definitiva esto todo apoya al kit de Gokomi y al final pues bueno tenemos por ahí que puede ser bastante funcional bien aparte de ellos chicos personajes que pueden sacarle provecho a esta arma solamente tenemos tres los cuales son kokomi bárbara y vaisu con lo cual nos deja muy limitado a que pues básicamente esta arma solamente la podemos usar tres personajes y a futuro probablemente algún personaje de fontaine pero bueno en ese sentido vale la pena hasta aquí entre la arma de escaramuja y entre la arma de kokomi vale la pena conseguir el banner pues ya os digo que no considero que sea un banner que valga la pena aunque las armas sean muy buenas sobre todo la escaramuja porque pues bueno escaramuja no es un personaje que meta mucho daño al menos a mi parecer por lo poco mucho que lo usado en free to play no mete un daño exagerado pero puede ser que a futuro o con buenas armas puede llegar a meter un daño muy muy elevado y Gokomi pues no necesito tampoco de ser catalizador con lo cual no vale la pena en ese sentido hasta ahí el banner ahora armas de cuatro estrellas vino de poesía nos da recarga de energía viene bastante bien 565 de ataque básico hay mejores armas pero bueno además de eso también es un arma que no al atacar al enemigo con ataque normal el consumo del aguante va a reducir y además nos va a dar ataques mejores personajes que pueden usar esta arma tenemos por ahí desde mona su cruz lisa con comi y que hizo siendo como y nuevamente otro que puede sacarle provecho a este catalizante como arco tenemos dentro de este banner de armas nuevos tenemos por el cual es muy bueno del 61 de recarga energía con la pega de que si hay que conseguirlo con rango 5 para sacarle la mayor posibilidad de que tengamos esas partículas que nos va a dar con la habilidad especial y que obviamente no es necesario al 100% pero si es importantísimo y esto si es necesario que tengas una probabilidad con ese personaje bastante alta para que se activen las partículas blancas que son neutrales y no traen bonos para incrementar la recarga de los personajes personajes que le pueden sacar provecho oficial 20 y viona con josara al hoy grow sobre todo grow que es el que más él saca provecho ese arco de el anto ley inclusive para los amperes al parecer le viene bastante bien en otros tipos de arcos que bueno futuro también los vas a sacar aún con las contenedores tenemos la espada del tiempo yo creo que esta es la peor cita del banner por eso no tiraría yo el banner realmente porque te puedes comer varias de estas la cual nos va a dar 41 por 41.3 de vida va a venir freminen que es el nuevo personaje de de crío de si no mal recuerdo contain pero tampoco es que la vaya a usar mucho simplemente la lleva como eslogan no creo que sea la van a ser hecho en sus habilidades no viene bastante bien para que funcione contar más así que efe por ahí y hay poquitos personajes realmente antiguos que puedan sacarle el provecho a esta arma al 100% bien es un arma que al recibir daño va a generar un escudo que absorbe hasta el 20% de la vida máxima con lo cual permite que tu personaje pues bueno aguante más y además te va a dar mientras tengas el escudo te va a dar un 12% de ataque vale aparte de eso personas que pueden sacarle provecho tenemos a dor y veido y de ella haciendo que en el caso de veido puede llevarles para el sacrificio que le va mucho mejor en el caso de dor y por bueno si bien la vida le puede incrementar otras armas le vienen también mucho mejorador y de ella pues bueno de ella puede un poquito lps ofensivo con mucha vida pero tampoco es que le venga bastante bien esa arma considero que no vale la pena poner esa arma hay otras novedades que le pueden ayudar más a ella que esa simple arma pero bueno en fin tenemos rugido de león que es una arma que yo he probado en algún momento me pareció bastante buena tienen hasta 41.3 de ataque tiene una habilidad de que aumenta el daño cuando los amigos afectados por piro electro esto si lo va a llevar a una composición donde lleves piro y electro pues o bastante de estos elementos pues vas a terminar sacando bastante daño inclusive si la llegas a rotulamiento 5 que es bastante posible pues bueno terminará sacando un 36 por ciento personajes que pueden sacarle provecho a esta arma tenemos aquí que sobre todo que aquí que es una de las que más o menos no le ha sacado el venet que pues bueno no se la pondría venet casuja tampoco se la pondría hayato puede ser que le venga bastante bien en kishinobu hay mejores armas e inclusive ahorita con elemento dentro a maestría viene mucho mejor que lleva un arma así que efe por ahí y sin que tampoco porque sin que le viene mejor la espada de sacrificio por lo cual pues bueno realmente lo único que le podrían sacar provecho serían que aquí y hayato así que bueno de ahí en fuera pues no hay tanto que hablar de ello por último tenemos la perdición del dragón que tampoco es que me parezca un arma muy buena pero ahora con el dentro pues bueno ha subido un poquito de nivel de escala de poder en cuanto a usabilidad tiene 221 de maestría lo cual viene bastante alto es casi un artefacto y medio hablando de eso además también va a permitir hacer más daño a los enemigos afectados por hidro y piro que de por sí son composiciones que mayormente se usan en sobre todo el hidro el piro casi no en dendro vale pero las dos también funcionan bastante bien con dentro y los personajes que le pueden sacar bastante provecho tenemos a ese ángel y gustado y toma inclusive también la podría llevar ya o ya aunque no aparezca aquí entre otros personajes que vayan sobre todo en composiciones dentro y fuera de ello pues bueno este es el banner que tenemos ahorita chicos espero os haya servido la información y que ustedes bueno decidan conseguirlo nuevamente repito yo no tiraría por este banner no vale la pena salvo por el arma de escaramuja de ahí en fuera todas las armas son bastante pochitas y se pueden conseguir posiblemente en otros banners así que nada espero os guste esta información y os sirva y nos vemos en el próximo vídeo